Hola, yo soy Fernando Moreira, Intendente de San Martín. Estamos acá en la Plaza Lem, iniciando el programa Recreo con el camión cultural del Ministerio de Cultura de la Nación que va a recorrer toda la Argentina. Hoy es el primer día, por eso estamos muy contentos. Este camión que esté aquí, en este lugar, es muy importante. El camión ya está rodando. Para mí es una maravilla. Y lo que digo siempre, la cultura es sanadora. Por eso estar aquí, hoy en San Martín, para nosotros es un primer paso. Empezamos a dar aquí y seguiremos recorriendo a lo largo y ancho del país. Por eso queremos invitarnos a todos, a todas, a todes, que se acerquen a los lugares en los cuales va llegando nuestro camión y ahí compartir y aprender entre todos.